La selección mexicana consiguió tres importantes puntos en el grupo C de la Copa América Centenario, con dos tantos de Rafa Márquez y Herrera y un autogol de Uruguay. Uno de los fanáticos aztecas que asistieron al University of Phoenix Stadium y vivieron el triunfo de su equipo fue Cristian Castro. El cantante no pudo contener su alegría y compartía con sus seguidores de Twitter el festejo del autogol de Álvaro Pereira de esta manera. Pero a algunos aficionados del equipo uruguayo no les hizo tanta gracia. Y tras el pitazo final, Castro publicaba este video en la red social, mostrando su euforia por el triunfo de su selección. Hay quienes piensan que Cristian se pasó un poquito con su celebración, porque faltó el respeto a los uruguayos, pero no se le puede culpar. Hace menos de dos meses tuiteaba esto, dejando claro que ni él mismo sabe cuándo va a madurar. ¡Oh, Dios mío!